para ver el video hoy si ya teníamos un par de días de nos ir a pescar porque ya estaba el mar así como estaba ahora pero ya amaneció un poquito más lleno entonces decidimos así que ahorita solo a esperar para empezar a levantar para ver qué es lo que da va a haber buena pesca cortita se ven las redes así como que está grande el tubo así es que esto es esto es que levantando las redes ya levantamos las primeras redes damos unas verduras unas picuras unas quinoas y ahí vamos ahorita empieza el día así que ustedes tranquilos yo nervioso ahí vamos a ir viendo qué es lo que sale de a poquito, de a poquito de a poquito se le llena el bucho a la gallina ustedes tranquilos y yo aquí nervioso las aves de Rafinha está ralo pero ahorita empieza el día pero lo que quizás vamos a hacer es tirar la cuerda ahí está la marca la pica la traba aquella pero casi no salió chacalines dos han salido quinoguitas ajá, quinoguitas pero ahí vamos, ahí vamos ahí vamos está grande la bola está grande así como están en la bola para surfiarlas de barato no me vayan nunca en la vida otro chacalines de barato quedan aterradas igual que los achiquiles chacalines mostrárselo ahí chacalincito este es chacalín señores chacalín de los que eran ellos de los barcos también alcanzan a ver ahí y las aves de Rafinha que nunca faltan chacalín 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 aquí está la la chacalín 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 y piremos acá un poquito chacalín ya con lo que le saquemos esta red ya como una ya abunda ya veinte libros chacalín 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 ay ralito dijo como empieza el día supuestamente esta red venía bien remendada o no lo vemos chacalín o a ver ella la remendada o no lo ve yo creo que no las vemos mamá supuestamente 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 y pongo una vez como le dicen a esta bien bien a ver porque le dicen ardillas era que pareja las ardillas vamos a echarla ahí en la escala de frente bien de la boca así de la boca así fijate ah porque a por ahora le dicen ardillas uy ardillas ardillas pero usted se siente feliz de estar contento mamá calla eh si mamá que se siente feliz de estar contento si mamá que se siente feliz de estar contento este mamá estamos con todos los poderes aproveche la cámara para dar saluditos mamá a todos ahí ahí está vamos a ir amigos vamos a ir amigos una levantadita a ver que sale vamos rodito rodito solo pescadito de cama solo con gatos solo con gatos solo con gatos solo ricos negros y tamalitos le pegó al tamalito mamá estas asaditas asaditas con rellenitas de chile tomate tomate no nos vamos a echar a ese tiro ni una vez bro nos trajimos la cocina pero por qué y nos gusta rellenas con tomate el salsapari el salsapari el salsapari el salsapari este es a van el huersud vamos y aquí vamos levantando las redes van saliendo los pescaditos ahí de a poquito de a poquito de poquito cuando vean como a las 7 de la noche ya andamos bastante de 10 de la mañana está temprano está temprano está temprano ahí van saliendo nosotros le decimos también como le dicen al otro creo que le dicen cojinura si como cada país tienen otros nombres nosotros aquí le decimos tamalito o quinoa no sabemos lo inventado pues si aquí como se los ven a la mente le ponemos nosotros no esta quien le habrá puesto nombre a los pescados esta le dicen barbura por eso con la barbita ya cuando los otros ya nacimos ya tenían estos nombres estos pescados cuando agarramos un pescado que nunca lo hemos visto ahí le ponemos nombre porque a una mojarra que agarramos por allá es mojarra tunco le puso el marinillo jajajaja que guavina a las que le gustan agapán en sopa a las que le gustan agapán en sopa Una roca negra. Buen las hijas lavaduras. ¿Ves que pargo era? Cholo ya. Cholo, cholo, cholo. Cholo, 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 cholo. Sí, Álvaro. Ahí está. Una roca negra. ¿Y a plato? Ya. ¿A dónde quiere? Este está chiquito. Un roquito, ¿eh, Pe? Chiquito, ¿eh? Ya se come, ya. Con una así, con tortillas. ¿Cómo los arroces? Ya. Eso me tiene... Ahí está, ¿no? Curruco negro. En todo lo que le estábamos dando... Curruco negro, ¿eh? Todo lo que le estábamos dando en el cuerpo alante, ¿eh? Que... Que... Que lleguéramos los roquitos. Los roquitos. Todo lo que... Todo lo que vamos a levantar la red es tirarnos delante, ¿eh? Claro. Ahí está. Y se pesa la yumba yumba La yumba yumba Y se vino todo el lago A ver si cae otro Y ya Está bueno Nada Se llega Solo zapillas No andamos tan lejos de la casa Solo cae la cuerda Y comen el bocado Le comieron la bocada Con camarón No sé cuándo anda ahí Está negra andaba ya Chiquirrín Chiquirrín Para ellos Crescaditos chiquirrines Crescaditos chiquirrines Fin Chiquirrín Il Solo cayuca. Y pues, ya casi, casi, casi camino para la casa, hipote. Mira, este chalea, las redes allí. Solo cayuca. Para comer y regalar, bien va. Para vender, creo que ya no alcanza. Bien, pues, ya el primer lance acamo. También el segundo lance. Mira ahorita, eh. No, hombre, se casi. Se le han pegado a la quinoga, bicho. Mira, solo chula de quinogón para el primer atado. Lo don hay, bicho. Así es que, casi, casi camino hacia la casa. Pues, esto casi que es el final del final. Así es que, amigos, no olviden suscribirse. Dejar su like, su comentario. Para ver videos de pesca. Ahí, con cimbras, tenemos diez de no venir bajo. Fájate que vamos a buscar bocada y vamos a venir. Así es que, pues, vamos a ver si les hacemos las últimas tomas ahí. Desde la probita de la lancha, ahí. A ver si no vuela por allá la cámara. Cuando varemos. Estén pendientes, amigos. Por favor, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!